Sí, bueno, como tú dices, yo creo que hemos hecho un partido muy bueno, hemos jugado de tú a tú contra un equipo como el Villarreal, creo que hemos tenido nuestras fases de muy buen juego, llegadas, pero bueno, el fútbol es así, al final ellos en el último minuto han tenido su ocasión, la han metido y nos vamos de vacío. Sí, la verdad que un gol en el último minuto siempre te deja tocado y más cuando has hecho un partido que has hecho un gran trabajo, que has tenido tus opciones, como te he dicho antes, para ganar el partido, pero bueno, el fútbol es así, hay que aprender, hay que madurar y estamos cada vez más cerca de la victoria fuera de casa. Esto es primera división y cualquier mínimo error se paga caro, creo que el equipo ha hecho un buen partido en líneas generales, ha competido frente a uno de los mejores equipos de la liga en su campo, donde sabíamos que era muy difícil, tenemos que llevar cosas muy buenas y sobre todo aprender de este tipo de pequeños detalles que al final se escapan puntos y es importante también gestionarlo bien. Bueno, no es la primera vez que me pasa, y más en estos campos, parece que tienes el control, que el partido está acabado y en un descuido te hacen una ocasión de gol o te meten un gol, como ha sido en este caso, hay que estar concentrado hasta que el árbitro pita y cualquier mínimo detalle importa, aunque parezca que no. Bueno, muy feliz de debutar con esta camiseta, al final llevo mucho tiempo sin jugar y he intentado que no se notase, creo que me he encontrado bien, pero bueno, ahora seguir trabajando y que el equipo vuelva a sumar y a conseguir el objetivo, que es lo importante. Pues nada, sobre todo darle las gracias por su apoyo, por pagar ese viaje a venir a animarnos, el equipo lo ha intentado, lo ha dado todo, hemos picado quizá un poco de inexperiencia en este tipo de situaciones, pero creo que si lo corregimos nos vendrá bien para ser mejor equipo. Creo que el equipo está compitiendo cada vez mejor fuera de casa y frente a rivales de una entidad importante y ese es el camino. Gracias.